Sé que este video no tiene nada que ver con Fortnite y sé que mi canal 100% va enfocado a Fortnite, sin embargo el día de ayer salió uno de los juegos con los cuales en un primer momento le dediqué bastantes horas y que ahora saliera gratis y con una nueva versión, sin duda alguna era algo que me gustaría probar y lo pude hacer el día de ayer. Como saben salió Overwatch 2 totalmente gratis y pues bueno a pesar de los problemas que han surgido con los servidores y con todo lo que ha pasado desde su lanzamiento, el día de ayer tuve la oportunidad de poder jugar Overwatch sin ningún tipo de problema y es por eso que quería hacer este video de si vale la pena o no probar este nuevo juego. En un primer momento con los primeros problemas con los que te vas a poder encontrar de Overwatch 2 y que creo que se ha hecho bastante tendencia es con el tema de los servidores, para poder iniciar a Overwatch lo primero que nada es que te debes de crear una cuenta si no has jugado anteriormente. Yo en esta ocasión pues bueno me tuve que crear una cuenta ya que la cuenta donde jugué el primer Overwatch ya no recordé su contraseña entonces aquí tuve que crear una desde cero, entonces ese es el primer problema con el cual te puedes encontrar. Yo todo este proceso lo hice desde Play y pues no tuve ningún problema de hecho fue bastante rápido desde la misma consola, sin embargo visto que si juegas en PC este proceso te puede tomar algo de tiempo e incluso hasta llegar a la oportunidad en la cual ni siquiera lo puedes hacer. Esto principalmente es por el tema de los servidores ya que hay muchas personas jugando y a su mismo tiempo están recibiendo constantemente ataques D2 así que sean bastante pacientes que en cierta forma ellos están haciendo todo lo que pueden pero de todos modos hay bastantes personas tratándolo de probar y aparte hay bastantes personas generando todavía más problemas de los que ya tienen. Después para poder entrar usualmente lo que pasa es que te manda a una cola de jugadores, los jugadores que aparecen ahí usualmente de la cola son 20.000, 30.000, 40.000, hay veces que 10.000 y poco a poco van bajando hasta que puedas entrar. Sin embargo este es un problema que siempre nos hemos encontrado con los juegos que se transforman en Free2Play y es por eso que no me sorprendía que esto pasara con Overwatch. Lo hemos visto también cuando sucedió con Fall Guys en el cual cuando Fall Guys se pasó igualmente a hacer un juego totalmente gratis sucedió exactamente lo mismo cuando en los primeros dos días también tuvo la misma cantidad de problemas donde no se podía entrar porque los servidores estaban saturados. Entonces prácticamente es algo de esperar con los juegos que se transforman en Free2Play y que en su momento tuvieron un boom bastante grande como fue tanto Fall Guys y ahora es Overwatch. Entonces esto es algo que con el paso de los días poco a poco va a pasar ya que el hype por poder jugar Overwatch pues obviamente poco a poco va bajando. Sin embargo yo desde Play no tuve tantos problemas, si me mandó directamente a la cola pero después de que pasó esto ya pude entrar a jugar Overwatch sin ningún tipo de problema. Había veces en las que las partidas me sacaba y nuevamente tenía que hacer la cola y así estuve prácticamente el día de ayer pero la verdad es que pude jugar bastante tiempo y recordar esos tiempos de cuando pude jugar el primer Overwatch. Ahora con este Overwatch 2 es totalmente gratis y si me lo preguntan a mi después de las horas que estuve jugando para mi es un juego que 100% vale la pena. ¿Por qué? Bueno si vienes del Overwatch 1 o si eres jugador nuevo vas a sentir un juego bastante dinámico. A diferencia de como era un Overwatch 1 que era 6 contra 6 había veces en los cuales prácticamente sentías imposible poder matar a jugadores. Ahora con este Overwatch 2 las cosas se volvieron bastante dinámicas. Esto principalmente porque cambiaron la estructura de lo que sería del Overwatch 1 al Overwatch 2 donde quitaron uno de los personajes del rod de tanque. Ahora únicamente son 5 contra 5 lo cual hace que Overwatch sea muchísimo más dinámico, muchísimo más divertido y que se disfruta muchísimo más. En esta ocasión también dentro de Overwatch yo me encontré un problema en el cual al principio cuando jugabas las partidas rápidas esto se volvió un caos. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas personas que quieren jugar diferentes héroes o diferentes personajes entonces lo que hacen es que no siguen la estructura de un tanque, dos supports y dos DPS. Sino que prácticamente escoge lo que quieren y hay veces que te encuentras a 5 DPS en tu mismo equipo contra un equipo más estructurado. Y es aquí donde viene el problema de que no disfrutas tanto Overwatch por el tema de que te encuentras a equipos buenos con tu equipo que tal vez no se armó lo mejor que se puede. Entonces obviamente te vas a frustrar un poco y hay ocasiones en las cuales incluso los jugadores se llegan a salir de las partidas que pues ¿por qué? No sé. Yo creo que porque se frustran, se salen de las partidas, te dejan a ti tirado únicamente 3 contra 5 y la verdad ahí no se disfruta. Sin embargo hay un modo de juego en específico que se lo recomiendo al 100% ya que desde que yo lo vi y lo pude probar la verdad se disfruta muchísimo más Overwatch. Y es básicamente un modo de juego en el cual puedes elegir algún rol en específico. ¿A qué me refiero? Dentro de Overwatch tenemos 3 roles, uno que sería tanque, otro DPS y otro support. Yo personalmente lo que más juego y lo que más me gusta es ser DPS. Entonces dentro de este modo de juego de roles puedes elegir por ejemplo el rol de DPS. Cuando entras dentro de la partida siempre se forma la misma estructura, un tanque ya que una persona escogió el rol de tanque. Por lo tanto cuando entra a una partida dentro de Overwatch únicamente le permite elegir roles de tanque. Por lo tanto de cierta forma la estructura se mantiene. A dos personas escogemos roles de DPS y únicamente podemos escoger personajes DPS y otras dos personas escogen el rol de support. Y únicamente pueden escoger los personajes con el rol de support. Esto hace que la estructura siempre se mantenga y siempre en las peleas 5 contra 5 siempre vas a ver los mismos roles. Un tanque, dos DPS y dos support lo que hace que las partidas sean muchísimo más dinámicas, muchísimo más divertidas. Y claramente se disfrute muchísimo más Overwatch. Así que 100% es un juego recomendado en el cual la verdad es bastante divertido. Al principio obviamente puede ser frustrante por el tema de los servidores, por el tema de las partidas que te puedes llegar a encontrar. Sin embargo conforme vayas subiendo más partidas se van desbloqueando modos diferentes. También tienes el modo arcade. Pero en el modo de partidas rápidas únicamente ve el modo que diga roles y ahí escoge tu rol o te manda alguno aleatorio para probar diferentes opciones. En el rol aleatorio básicamente te escoge alguno de los tres y de cierta forma puedes probar todos los personajes. Yo por ejemplo me cansé un poco de jugar DPS entonces me metí a roles aleatorios y había veces que me mandaba de support. Entonces sí o sí tenía que aprender a jugar un rol, un personaje con el rol de support. Había veces que me mandaba de tanque y tenía que probar algunos personajes de tanque y esto te permite probar diferentes héroes sin afectar directamente a tu equipo y que la estructura se mantenga. Este sin duda alguna es el modo de juego de partidas rápidas que más les recomiendo y que mejor se juega y más divertido es. También al Overwatch convertirse en un juego free to play lo que cambió principalmente es que ahora todos los cosméticos pasan a que forzosamente los tengas que comprar. Es algo como lo que sucede con Fortnite, que si se dan cuenta dentro de Fortnite no tenemos muchas posibilidades de poder conseguir skin gratis más que comprando el pase de batalla. Ahora con Overwatch también pasa lo mismo, tienes la opción de poder comprar el pase de batalla y vas a tener una tienda donde puedes comprar diferentes skins. Esto es algo que cambió Overwatch ya que anteriormente cuando lo comprabas podías conseguir skins pero ahora todas las tienes que comprar. Es algo como lo que sucedió con Falgas y en un primer momento donde pasaron de obtener skins gratis únicamente por jugar a tenerlas únicamente pagando. Con Overwatch pasa exactamente lo mismo. Sinceramente hay veces que se encuentran algún tipo de problemas en el tema de que pues tal vez no es tan fácil el poder conseguir una skin o el pagar tanto por una skin. Es un problema constante en este tipo de juegos free to play así que es algo a considerar y también otro punto que creo yo que deben de considerar es el tema de que el pase de batalla en Overwatch no es precisamente lo mejor. ¿Por qué? Porque a diferencia de Falgas y Fortnite cuando tú consigues algo del pase de batalla prácticamente lo puedes utilizar por ejemplo en Falgas puedes hacer tu personaje como quieras. En Fortnite puedes escoger tu skin la que tú quieras sin embargo en Overwatch no pasa esto. En Overwatch tienes un total de 80 niveles donde puedes conseguir 8 skins para 8 personajes. Aquí es donde viene un problema creo yo que es algo grande y es que únicamente vas a tener skins de 8 personajes de todos los que tienes disponibles. Por lo tanto hay veces en las cuales los pases de batalla no van a tener skins que te gusten tanto o no vas a tener skins de tus personajes a los cuales tú utilizas. Por ejemplo yo los personajes que más utilizo de los diferentes roles para el tanque utilizo a Oriza, para DPS utilizo a Soldado y para Support utilizo a Lucio. En esta ocasión si te das cuenta en el pase de batalla yo no tengo ninguna skin de los personajes que yo utilizo. Sé que en el nivel 80 tienes la skin de Genji la cual es una skin bastante buena por lo tanto voy a aprender a jugar Genji para utilizar la skin. Sin embargo los otros personajes como Soldado, Lucio o Oriza yo no los puedo utilizar con el Guinness algún skin porque no vienen en el pase de batalla. Forzosamente tendría que esperar a que salgan en la tienda y comprarlo. Este es uno de los principales problemas que veo en Overwatch 2 en el tema del pase de batalla que tienen muchos personajes para pocas skins que dan y para muy limitadas en el aspecto de lo que vas a comprar. Fuera de eso creo que no hay ningún problema y creo que si únicamente quieres probarlo para ver que tan divertido es sin duda alguna es un juego bastante divertido en el que vas a disfrutar bastante. Las horas se te van a pasar bastante rápido y es algo diferente a lo que hemos jugado últimamente. Pero pues eso sí cuando vayas en el tema de las skins y de la estética de tu personaje vas a encontrar este tipo de problemas en los cuales pues solamente tienes que pagar como prácticamente todos los juegos free to play. Sin embargo el problema que todavía aumenta en Overwatch es que tienes que comprar skins de personajes en específico lo que hace complicado el tener algún skin de un personaje que tú quieras dentro del pase de batalla. Prácticamente esas son las cosas buenas que yo he visto en Overwatch que en el tema de jugabilidad es de lo mejor que vamos a tener y es bastante divertido. Sin embargo en el tema de las skins es un problema en lo del pase de batalla cuando no tienes skins para tu personaje favorito que obviamente esto limita y tienes que gastar más dinero de lo que tenías pensado como únicamente es un pase de batalla. Obviamente para hacer este video quería hablar tanto de las cosas buenas que vi como de las cosas malas para que tengan todo este tipo de cosas en cuenta. Pero recuerden no se desesperen los servidores poco a poco van a ir avanzando poco a poco vas a poder jugar y ya de verdad probar lo que sería este nuevo Overwatch. Que como te digo desde mi punto de vista es un juego que 100% te lo recomiendo ya que es bastante disfrutable. Obviamente al principio puede ser algo complicado el agarrar un rol en específico o ir por un personaje que te guste. Pero créeme en cuanto encuentres a tu favorito o en cuanto encuentres con uno que te sientas cómodo ahí es verdaderamente donde vas a empezar a disfrutar directamente el juego. Lo que te recomiendo es que vayas escogiendo diferentes personajes de diferentes roles para que te vayas adaptando a las diferentes mecánicas que tienen y no te limites únicamente a utilizar uno sino que puedas utilizar una gran variedad y disfrutar al 100% de este Overwatch 2. Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó otra vez sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!